Bienvenido a la asignatura Comunicación y Argumentación. Es una asignatura obligatoria y general, ubicada en el cuarto periodo para todas las carreras. Se desarrolla en un nivel intermedio las competencias generales Comunicación Efectiva y Gestión de TIC. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en mejorar las habilidades de comunicación verbal en los estudiantes. Los contenidos generales que se desarrollan son los siguientes. Estrategias para la comprensión y producción de textos argumentativos, escritos y orales de temática general, considerando su estructura, la normatividad del español y el uso de herramientas TIC. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de comprender y producir textos argumentativos, escritos y orales de temática general con una estructura coherente, respetando la normatividad del español y utilizando las herramientas TIC pertinentes. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.